¿Qué inversión inicial se tiene que esperar? Hay muchas cosas que no tienes en cuenta. Desde dónde apoyan las copas los clientes, hasta que el baño tiene que tener X inclinación. ¿Qué gastos tenemos que tener en cuenta para tener este negocio, para mantener todo? Un ejemplo muy tonto, el confeti es muy bonito, pero el confeti se mete en todos los cañones, en todas las luces. Si lo vas dejando ahí, acaba por salirte muy caro ese confeti. Está dentro de este mundo contemplado, sí. Que hay ciertas invitaciones que tienes que hacer. Y de hecho nosotros en el personal hay ciertas invitaciones que obligamos a hacer. La idea es que en 10-12 años tengamos en torno a 7-8 salas repartidas por España. Hola chicos, bienvenidos a Economic Waves. Hoy estamos con Diego, uno de los cofundadores de la Sala Calla. ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal David? Pues vamos a empezar ya directos al grano. Cuéntanos cómo empieza todo esto, porque estamos aquí grabando en la sala, justo en el escenario. Así que cuéntanos, ¿cómo empezáis? Pues esto empezó hace ya cerca de 9 años, o diré 10. Por ahí estamos. Mi hermano Nacho y yo, que somos los que hemos creado este proyecto, los dos estábamos en la universidad, para hacerte una idea. Empezamos con un local muy pequeño, a modo hobby. Sin ninguna pretensión, obviamente queríamos ganar dinero. Bueno, estábamos en la universidad, pues ahí te interesa. Pero empezamos a ver qué pasaba. Y se nos dio bien, empezó bastante bien, nos gustaba. Y queríamos dar un poco un salto mayor. Estábamos estudiando, vimos... Pues hombre, la universidad te enseña ciertos conceptos que tienes que tener un poco en cuenta. Entonces nosotros no queríamos algo local, únicamente. Y siempre queríamos un proyecto escalable, que era lo que más nos interesaba. Y vimos un poco... Al final somos bastante melómanos en ese sentido. Y pues vimos un poco las posibilidades que habría en torno a ese local inicial con el que empezamos. Y fue un poco así por lo que empezamos los conciertos y el Ocio Nocturno. Vale, pues vamos directamente a eso. O sea, yo creo desde fuera que la imagen sala-calla se reconoce mucho por los conciertos, precisamente. Yo creo que es por eso por lo que la conoce mucha gente de aquí en Madrid. O sea, ¿cómo empezáis? ¿Cómo hacéis el branding? ¿Cómo empezáis a traer gente? ¿Cómo es todo este marketing? Porque realmente es una sala que está en Guadarrama, ¿no? Realmente. Sí. Pues como tú bien has dicho, está en Guadarrama, entonces uno de los fuentes de ingresos que tenemos son los conciertos. Más que el Ocio Nocturno. El Ocio Nocturno son dos mundos totalmente distintos. Por un lado tienes los conciertos que contemplan los gastos y una estructura que el Ocio Nocturno no lo contempla como tal. ¿Cómo empezamos? Pues totalmente neófitos en este mundo. O sea, fuimos tocando las puertas con distintas agencias sabiendo o intentando aprender cómo funcionaba ese mundo a medida que la obra avanzaba. Y pues bueno, te das cuenta de que hay distintos agentes que juegan dentro de este mundo de la música, que son las agencias, y que ningún artista se mueve sin agencia. Y fue un poco tocando a todas ellas, y a raíz de ir tocándolas y que ellos nos fuesen contando prueba y error, como todo negocio, vas contemplando distintos escenarios y vas llegando a las agencias que realmente funcionan y que son las que se llevan todos los artistas. Entonces, ¿cómo se contrata un artista? A través de las agencias. Es así. Y así fue. Porque también imagino que tendréis que hacer una página web para que se tengan que comprar en redes y todo eso. Claro, al final, esto es un proyecto. O sea, esto no nace de... Lo he contado así un poco como que nos embarcamos y ya. Hay un proyecto detrás en el cual calla la última instancia de nuestro proyecto, es que una gira de un artista a nivel nacional esté bajo nuestro nombre. Es decir, la idea es que en 10-12 años tengamos en torno a 7-8 salas repartidas por España. Esta siendo la primera, hay una segunda en marcha y cada año y medio, dos años, hay una nueva sala. Hasta llegar a ese cupo de 10 o de 7, no tenemos... En principio tenemos establecidos ese número. Pero ese es el fin último. Entonces, con ello, esa escalabilidad de la que hablábamos antes de que, oye, pues nos interesa que esto tenga un futuro y tenga una proyección, habría que darle una forma. Y eso es lo que tú bien has dicho del branding. Entonces empezamos con la máscara, que la máscara se le ocurrió a otro de mis hermanos. Era como al dios carnal, al dios de la fiesta, al dios de... Entonces, pues bueno, cogimos ese isotipo de la máscara y en torno a ello, mi hermano Nacho, que es el encargado de toda la parte de diseño, toda la parte de creatividad, fue amoldando a lo largo de los años, porque no ha sido un brand book, ¿no? Que no es estático, es un documento vivo en el cual va creciendo contigo, tanto con los gustos tuyos, como más con los gustos del cliente y con las adaptaciones de las tendencias que hay ahora mismo a nivel de ocio nocturno y de conciertos. Entonces, poco a poco se va moldeando y se va haciendo, pues desde la página web inicial que teníamos a lo que tenemos ahora, el logo que tenemos antes a lo que tenemos ahora, vamos cambiando un poco con dónde queremos estar y qué es lo que la gente demanda de este mundo. Y esta sala, que es una sala enorme, o sea, ¿la teníais pensada ya desde un principio de esto tiene que ser así? ¿Esto tiene que ir aquí? ¿Pensasteis vosotros solos? ¿Tuvisteis que hablar con alguien? O sea, ¿cómo se hace una sala en estas condiciones? Para nada, o sea, de cómo está ahora mismo, a cómo llegará hasta que esto acabe, a cómo está al principio, pues nada tiene que ver. Empezamos siendo neófitos, entonces hay muchas cosas que no tienes en cuenta, muchas, pues desde dónde apoyan las copas los clientes cuando están viendo un concierto o dónde las dejan hasta que el baño tiene que tener X inclinación, la rampa o hay cosas que no contemplas nunca. Entonces, poco a poco vas metiendo pequeños parches. Ahora tienes un bagaje que te permite que el resto del proyecto cumpla ciertos requisitos que no te van a sorprender. Allí. Pero al principio, pues es prueba y error. Oye, ver, intenta. Yo lo que siempre aconsejo es intentar no copiar, pero sí dejarte aconsejar. Oye, pues los ojos nos lo ha dado Dios por algo. O sea, de qué decir. Es que es así. Fíjate en lo que los demás hacen para que tú puedas ya no solo imitarlo, sino mejorarlo. Siempre mejorarlo. Claro. Claro. Se imagina ahí a ti y a tu hermano yendo a otras salas. Sí. O incluso mirando. Es que internet te da ahora mismo todo. No solo a nivel nacional, que tenemos, yo creo, una cultura musical increíble, sino a nivel internacional. Creo que nos sacan un poco de años con este tipo de cosas. Sí. Bueno, yo esta charla la quiero enfocar a una persona que está pensando o es un inversor o está pensando en meterse en este mundillo de abrir tu propia sala nocturna. No tiene por qué ser a conciertos, sino una discoteca como tal. O sea, ¿qué se tiene que esperar? ¿Qué inversión inicial se tiene que esperar? Me imagino que depende del local y como está ambientada más a conciertos, entiendo que será más cara y demás. En cuanto, porque también imagino que tendrá que hacer una reforma si no hay un local que sustituya a otro. Cuéntanos un poco por qué. Vale. Yo creo que lo primero es saber dónde quieres estar. Bueno, más que quieres estar, ¿qué quieres hacer? Si te vas a dedicar solo al ocio nocturno, mi consejo es cuanto más población haya, mejor. Cuanto más rotación, mejor. Entonces, normalmente eso involucra que tienes que coger una localización muy cercana al centro o en el propio centro. Por lo tanto, el precio va a subir. Eso es un gasto que vas a tener que asumir. Después, depende de la... Te voy a contar un rollo. Después de la comunidad en la que te encuentres, cada comunidad tiene ciertas leyes y una cierta legislación que tienes que cumplir. Si el local que has alquilado tiene licencia, tienes mucha suerte. Si no tienes licencia, es otro de los gastos que tienes que incurrir. ¿Es muy difícil conseguirla? Bueno, no es difícil. Tienes que tener tiempo. Ahora mismo yo creo que tienen que estar oscilando sin ningún enchufe, sin ningún contacto, sin nada. Es decir, trámite legal normal entre ocho y diez meses para conseguir la licencia. Normalmente, si no tienes la licencia, no puedes hacer una obra. Claro, entonces estamos hablando de un tiempo interesante. Oye, que a lo mejor habrá casos en los que sí se ha podido realizar la obra mientras tenías la licencia en curso. Perfecto. Yo me he topado con cosas que no es así, entonces tienes que tener un tiempo amplio. ¿Tienes que tener en propiedad la sala para pedir la licencia? No, no hace falta. Ah, vale. Podrías que tener una sala y ocho meses sin hacer nada ni siquiera la obra. Claro, pero ese es otro gasto que tienes que saber, que tú tienes que pagar el alquiler, en este caso que no es tuya, desde el mes uno. Entonces, como inversión inicial, va a tener que ser en el centro, así que el primer palo guardado. Sí. Luego, ¿licencias? Correcto. ¿Qué licencias son? ¿Solo es una? En el ocio nocturno, sí, es licencia de discoteca. Vale. ¿Y tema alcohol y tal no necesita licencia eso? Bueno, yo no sé. No, vale. ¿Y luego qué inversión inicial más necesita, digamos? Pues depende de cómo esté el local. Suponiendo que es un local, vamos a ponernos siempre en el peor escenario. Vale. Es un local que necesita una reforma integral, la reforma. Después, acondicionarla acústicamente, porque si estás en el centro, me imagino que estarás cerca de edificios de viviendas. Entonces, suponiendo que en el mejor de los casos te hayan dado la licencia y puedas hacerlo, vas a tener siempre a vecinos tocándote la cuerda. Claro, claro que sí. Entonces, acondicionarla acústicamente muy bien es otro gasto. Acondicionarla en cuanto a iluminación, sonido, todos, acabamos de hablar de cables, de mesas de DJs, que va a ser únicamente micrófonos, todo el mobiliario. Y luego viene la parte súper especial, que yo la recuerdo aquí cuando el primer pedido que hicimos de alcohol, vasos, maquinaria para lavar esos vasos. O sea, es una inversión bastante interesante. Yo la que he vivido es muy grande porque esto es un aforo muy grande. Si a lo mejor estamos hablando de un aforo menor, pues los gastos se van disminuyendo proporcionalmente al aforo que tengas. Entonces, es así. Claro, vale. Entonces, yo también quiero entender muy bien el negocio. El negocio de las salas nocturnas. O sea, ¿de dónde salen los ingresos? ¿Realmente es con la entrada o realmente es como un negocio de hostelería más? No se diferencia nada de la hostelería. Al final, yo creo que el margen en las entradas es muy pequeño. Cada vez está siendo más pequeño por distintos factores en los que hay agentes externos, como son los propios artistas, o más que nada los artistas. Pero igualmente en ocio nocturno como tal, o sea, aunque no traigas a un artista, igualmente sigue siendo un margen bajo para las salas. Bueno, ahí no. Es decir, depende de la localidad en la que te encuentres. Si hablamos únicamente, ¿crees que hablemos de Madrid, por ejemplo? Madrid. Madrid está bien porque aquí hay muchas discotecas. Exacto. En Madrid estamos en el centro de la ciudad. La entrada mínima te va a salir a 25 euros. Ya te entran dos copas. 25 euros, dos copas. Bueno, ahí tienes un margen bastante importante. ¿Ese margen se lo estamos distribuyendo a la entrada o a la copa? Claro. Ahí viene el negocio. Entonces yo creo que en este mundo el margen está en las consumiciones, en lo que tú bebes. Porque, seamos sinceros, lo que nos cuesta no es lo mismo al que vendemos. Obviamente. Si no habría negocio. Exacto. Pero creo que hay un margen muchísimo mayor del que… Creo que podemos estar hablando de un margen mayor al 70-60% de lo que nos cuesta. Vale. Sí, sí. Entonces ahí está el negocio. Claro. En lo que la gente ve. Vale. Y luego, ¿qué gastos tenemos que tener en cuenta para tener este negocio, para mantener todo? Desde personal… Bueno, cuéntanos tú un poco. Sí. Depende luego también de lo escrupuloso que seas con tu negocio. Nosotros somos muy escrupulosos con la limpieza, porque creemos que tanto el artista como el propio cliente tienen que sentirse bien. A mí… Bueno, ahora mismo puedes estar oliendo que no huele a moniaco, no huele a… Nada. Es decir, huele bien. Sí. Somos… Todo el personal que tienes de mantenimiento, de limpieza, más luego el mantenimiento de todas las máquinas que puedes llegar a tener… Porque, un ejemplo muy tonto, el confeti es muy bonito. Claro. Pero el confeti se mete en todos los cañones, en todas las luces y si lo vas dejando ahí, acaba por salirte muy caro ese confeti. Sí. Entonces, ese mantenimiento de técnicos, todo luego, una vez puesto en marcha el personal, la seguridad que tienes que tener, pues esos son los gastos más o menos que tienes que tener en cuanto a personal. Después, en cuanto a todas las mercaderías, ¿no? Que tú tienes que tener aprovisionadas. Y luego, un factor importantísimo, la luz. Si tiramos en un solo momento muchísimos vatios. Entonces, es otro que no estamos teniendo en cuenta, pero también luz, agua, gas… O sea, ¿y qué gasto os ha costado vosotros que habéis dicho, joder, esto no nos lo esperábamos y realmente esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Una persona que esté entrando en este mundillo, pero en plan que a lo mejor no se espere de un gasto que tenga la sala… Pues yo creo que es el personal. El personal es lo más inesperado. Bueno, no inesperado, pero sí es donde más te dejas. Es decir, al final, para que esto funcione necesitas un equipo. Y ese equipo tiene que estar a gusto trabajando contigo. Tenemos que tener en cuenta que es un mundo en el cual parece muy fácil trabajarlo. Parece que siempre hay camareros, siempre hay porteros de seguridad, siempre hay de todo. Pero no es así. Al final, la vida del ocio nocturno es dura. Porque trabajas a 10 horas, llegas a casa muy tarde. Entonces, eso tienes que verlo reflejado en algún punto. Y ahí es donde se ve el dinero. Entonces, luego también yo creo que es muy importante tener suficiente personal para que el cliente se sienta satisfecho. No tenga que esperar mucho en barra y que si hay algún problema, no tenga que vérselas en ese problema, sino que esté resuelto antes de que pase. Prueba y error, ¿no? Lo imagino que vosotros. Sí, exacto. Más o menos calculando los aforos. Entonces, yo creo que el personal es donde más… A ver, bueno, luego puedes tener algún pico de facturas de luz. A lo mejor que hayas comprado una máquina porque te ha aparecido la bomba y ves que esa máquina consume mucho. Entonces, dices, uy… ¿Y tema de contratación de personal? Porque tiene pinta de ser como bastante difícil, ¿no? El personal del mundo de la noche. O sea, comparado con un trabajo normal. Tiene pinta de que hay mucha rotación o que te la pueden liar mucho. Sí, te pueden dejar tirado, ¿no? Claro, sí, eso es. Bueno, nosotros contamos, eso sí es cierto, con un personal bastante fijo. O al menos lo intentamos. Pero sí es cierto que nosotros tenemos una persona que se encarga de eso. Concretamente de ir con margen para que esa persona tampoco te deje tirado. Luego también es darle confianza a ese personal. Es decir, oye, si yo sé que voy a trabajar tres días, pongamos un ejemplo, yo lo tengo seguro. Entonces, yo me guardo en mi agenda esos tres días porque me interesa el dinero. Es así de sencillo. Si tú le vas dando un poco de largas o… Esto se traduce en la seriedad que tú quieras con tu negocio. Es así. También te quería preguntar, que no sé si vas a saber responderme a esto, ¿en cuánto crees que se amortiza una sala de estas? ¿En cuántos años podrías estimar? Depende de lo inquieto que seas, ¿no? Si vas incluyendo mejoras y mejoras y mejoras… Claro, y si no paras nunca. Claro, si no paras nunca, pues siempre vas a estar ahí. Lo ideal, que una sala así te amortizaran tres, cuatro años. Hostia. Claro, o sea… Joder, me esperaba bastante más. Siempre… ¿Bastante más? Sí, sí, me esperaba, no sé, diez años o así. Bueno, a ver, sería lo ideal, ¿no? Tres, cuatro años que todo estuese bien. Es lo que te digo, incluyes mejoras. Pues la amortización se te va un poquito más lejos. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Todo se ha incrementado. Es decir, todos los precios de lo que antes nos costaba dos, ahora nos cuesta cuatro. Se ha visto muy reflejado en todos los equipos que hay de iluminación y de sonido. Ha habido años de… O sea, bueno, perdón, un año de espera entre tú pagabas un equipo en completo y al año siguiente te lo entregaban. Eso es una ruina. Claro, tú tienes ahí un gasto que no puedes sacarle nada. Entonces la amortización va mucho más allá porque ya ese equipo no vale lo que tú estás pagando en el año uno. Se va deteriorando. Entonces hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta. Pero yo creo… Eso, tres, cuatro años. Tres, cuatro años. Bueno, a ver, realmente esto es como una sala muy enfocada a conciertos y demás. A lo mejor en una sala en Madrid, quién sabe. O sea, yo no tengo ni idea, por eso te he preguntado. Claro. No, yo he visto… Al final, también eso tenemos que tenerlo en cuenta. Esta sala está fuera del M30, vamos a llamarla así. Los precios de alquiler suben muchísimo o de alquiler o de compra suben muchísimo en el centro. Entonces me imagino que ahí la amortización… Será un poquito más grande. Pues es que realmente este negocio es como un negocio que como que se amortiza. Bueno, no se amortiza, pero realmente genera el dinero como dos veces por semana, ¿no? Realmente que sería viernes, sábado. ¿Cómo hacéis para intentar amortizar estos días que no se abre la sala? ¿Intentéis avientos privados o bueno, no sé, contaros un poco? Pues mira, nosotros tenemos la suerte de contar con los conciertos. Entonces los conciertos no se venden en un día, sino que se venden a lo largo de muchísimos días. La fuente nuestra de ingresos viene por esa parte, la etiquetera es nuestra, es decir, no contamos con un tercero, no contamos con nadie, hemos invertido en ella. Entonces el dinero nos llega directamente a nosotros cuando alguien compra una entrada. Entonces, ¿qué formas hay? Sí, por un lado tenemos esa de las entradas a lo largo de toda la semana, todos los días. Por otro lado, como bien has dicho, los eventos privados. Hay gente que puede, o empresas, que alquilan X salas, en el caso de esta sala, para hacer pues desde una conferencia o cualquier cosa que puedan llegar a necesitar, que esta sala reúna las condiciones, pues la alquilamos también. Son las dos fuentes de ingresos así, eventos privados y luego las entradas. Porque al final, y esto sí, como hemos hablado antes, donde más margen existe en este negocio es, como bien has dicho, viernes y sábado. Esas son las consumiciones, que es donde tienes que sacarlo. Sí, sí, me mola mucho el enfoque de hostelería, que esto es hostelería. Es hostelería, sí, sí, pertenecemos, de hecho, yo creo, al sector hostelero. Lo que pasa es que, y eso sí que me hace mucha gracia, que es como una anecdotilla, ¿no? Este sector está mal visto o menos visto dentro del mundo de Oreca, ¿no? Sí, es la peor. Te pongo un ejemplo. Yo cuando pido un restaurante, estamos dentro del mismo sector. Yo pido un filete. Pero no digo, oye, invítame al filete. Aquí hay cosas que es un gasto que también tienes que contemplar, que es un gasto, de hecho, positivo. Es decir, esas invitaciones que tú tienes que hacer en ciertos momentos, porque tú vas a… En un restaurante, por ejemplo, eres racional, ¿no? Vas a comer, vas a… Claro, hay mucho estímulo. Exacto, sí, pero vas a comer, vas a disfrutar de esa comida. Aquí vienes a disfrutar un poco de la experiencia, pero tú tienes que hacer como empresario o como… tienes que favorecer esa experiencia. Y aquí, sintiéndolo mucho, es el alcohol el que favorece esa experiencia, aparte de los DJ y los artistas que hay. Pero es el alcohol. Entonces, tú tienes que contemplar esos gastos de invitación. Pero te pasa mucho que hay mucha gente que dice… Sí, 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 hay gente muy pilla. Hay gente muy pilla aquí. Y tú les invitas. Bueno, hay gente que les tienes que cortar un poco las alas y hay gente, oye, que ves, como en todo negocio, que es recurrente y que, oye, pues tienes que tener ciertas consideraciones. Y aún así también. Es decir, oye, pues está dentro de este mundo contemplado así. Que hay ciertas invitaciones que tienes que hacer. Y, de hecho, nosotros en el personal hay ciertas invitaciones que obligamos a hacer. Sí, sí, para que ese rol que jugamos aquí dentro no se vea menguado. Al final, es lo que te he dicho. Aquí el margen está en las consumiciones, en todo el sector. Si tú favoreces que la gente se sienta cómoda, ¿por qué no decirlo? Baje la guardia, que esté más predispuesta a hacer un pequeño sacrificio en su ticket medio de la noche. Claro. Pues eso que... Qué bueno. Vale, pues vamos a ir ya acabando la charla. Te quería preguntar, solo bueno, una pena que no tengamos aquí a Nacho también, que nos cuente un poco. Pero te quería preguntar que, porque realmente lo que has dicho tú, que entrasteis nuevos a este negocio, no sabéis nada. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué errores habéis cometido así que hayáis dicho, joder, qué bueno? O sea, los más garrafales y qué aciertos habéis cometido también. Los que hayáis dicho, pues coño, de casualidad ha dado que, pues mira, no se ha ido muy bien esto. Esto se ha dado bien. Bueno, pues errores infinitos, errores muchos y constantes, y de hecho creo que es la mejor forma de aprender. Así, errores que te pueda poner con nombres y apellidos, y lo siento, muchísimos artistas que tú crees, ahí juega tu factor personal. No es el error del artista, sino es tu factor personal. No fiarte, o perdón, fiarte en exceso de tu intuición en cuanto a las contrataciones de artistas. Pues tú crees porque te gusta mucho X artista, pero luego no es rentable. Entonces, prácticamente te ves tú solito disfrutando de ese concierto. Que oye, fenomenal. Y repito, no es problema del artista, sino es problema de tu análisis. De esos hemos tenido muchos. Pues no siempre sale bien el concierto, o sale meridianamente. En cuanto a, como hemos hablado antes, en cuanto a la sala, hemos tenido también muchos errores. La zona, fíjate, una cosa totalmente crucial. Los reservados, nosotros no tuvimos contemplados en el inicio del todo reservados. Teníamos todo como sala de pie. Entonces, en los reservados hay un margen o mayor. Entonces, tuvimos que hacer ciertas cosas para mejorarlo. En cuanto a aciertos, para mí, acierto es con la gente que te rodeas. Eso es un acierto absoluto. Y es una pena lo que hemos dicho, que no está aquí Nacho, pero Nacho a mí me mejora cada día, por ejemplo. Entonces, el rodearte de esas personas es lo que te hace crecer como negocio. Y algún otro acierto que hayas dicho, no solo personal, que también está muy bien. Así como aciertos, aparte de los artistas, que también hemos tenido aciertos, de artistas que no te lo esperas para nada. Es decir, desde artistas emergentes, que haces una contratación en mayo y la haces para octubre y en verano lo pega y llega octubre con un caché inferior a lo que está en ese momento. Hemos tenido bastantes de esos aciertos. Y luego, mira, pues en esta sala, por ejemplo, uno de los inconvenientes que tenemos es la altura. Tenemos una altura más baja de lo normal en una sala. En la nueva, que esto no se sabe dónde es, pero en la nueva, por ejemplo, aquí tenemos tres metros de altura, en la nueva tenemos ocho metros. Entonces, es una cosa que… Es una barbaridad. Claro, entonces, de un error tienes que intentar sacar lo favorable para ti. Nosotros ganamos en acústica, es decir, invertimos mucho en la insonorización y eso hace que el sonido sea mucho mejor. Y luego, la sala está casi toda llena de iluminación y de pantallas, vamos a llamarlo así. Entonces, nosotros, una cosa muy novedosa que tenemos son las pantallas 360 que tenemos. Entonces, eso fue un acierto también. Sí, sí. Pues vamos ya acabando que te voy a preguntar qué consejos le darías a una persona que está viendo este vídeo que quiere abrir un negocio de esto. Vale. Lo primero es saber qué quieres hacer con él, es decir, qué actividad le quieres dar, porque no es lo mismo los conciertos que el ocio nocturno. Como he dicho al principio, son mundos totalmente distintos. Tienes que saber qué agentes son los que trabajan ahí, porque en el tema de los conciertos está muy claro. Pero en el tema del ocio nocturno, las relaciones públicas cobran un sentido importantísimo. Es un agente que hay que tener en cuenta. Como hemos hablado del personal, yo creo que hay que hacerse un visionado global de todo lo que conlleva esa actividad. Y contemplarlas absolutamente todas hasta el extremo, para que no te lleves sustos, que te lo llevarás. Luego contar con una inversión mediviana, sabiendo que este mundo es muy esclavo. Pertenecemos al mundo de la hostelería. Aquí hay que dedicar cuerpo y alma a tu negocio. Esa inversión y luego tener muchas ganas de comértelo todo. Yo creo que si tú mismo no crees en que tu proyecto va a salir adelante, nunca va a salir. Tienes que echar mucho tiempo, muchas horas. Tener unos muy buenos amigos que te vengan a ver y a consumir. Y yo creo que esos son los consejos que yo puedo dar. Vale, pues muy guay. Pues muchísimas gracias por venir, Diego. A ti, David, siempre. La verdad, una pena que no haya estado Nacho aquí, pero joder. Hacemos un volumen 2. Podría ser, en un futuro hacer un volumen 2. Perfecto, pues perfecto. Muchísimas gracias por venir. Gracias, David.